...hechos que tienen que ver con la violencia de género. Bueno, hablábamos de los femicidios, ayer estábamos hablando de lo que ocurrió con esta mujer en la panadería, y así sucesivamente. Lo que vas a ver ahora, y lo vamos a compartir con Gustavo, es en Villa Domínico. Hay un gimnasio en donde estaban haciendo una de las tantas clases, acompañados de música, y entró una persona... Mirá esto que vas a ver ahora, de una persona intolerante, que se abusa, que se trata de mujeres, y ustedes, ¿cómo irrumpe en este gimnasio en Villa Domínico? ¡Sinmalo, sinmalo, sinmalo! ¡Vení! ¡Ya vas a ver! ¡Enfermito! ¿Qué vas a hacer con el palo? ¿Qué vas a hacer con el palo? ¿Qué vas a hacer con el palo? ¿Enfermo? ¡Enfermo! ¿No tenés vergüenza? ¡No tenés vergüenza! ¡Queriéndole pegar a una mujer! ¡Enfermo! ¡Enfermo mental! ¡Enfermo mental! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Metete el palo en el orto! ¿Sabés qué? ¡Te vas a arrepentir! ¿Sabés qué? ¡Sí, yo soy la dueña enfermo! ¡Yo soy la dueña enfermo! ¡Enfermo mental! ¡Ya vas a ver! ¿Sabés cómo te voy a meter preso? Así que tratando de pegar a una mujer, no tenés vergüenza, no tenés vergüenza, te vas a arrepentir. ¿Sabés qué? Te hundiste tu preso en la nación, donde somos todas mujeres. Vive acá. ¿Estás llamando a la policía? ¡Sí, gracias! ¡Ya vas a ver! ¡Sí! ¡Vos viste lo que me hizo, ¿no? ¿Viste lo que me hizo? ¡Vale, no! Ya vas a ver, ya vas a ver. Hace años que lo ven, que me viene amenazando este tipo. ¡Sí, sí, sí! Acá en Barceló, 578. Sí. Barceló, 470 vive. Te vas a arrepentir de lo que me hiciste, ¿escuchaste? Te vas a arrepentir. Rodrigo Porto está trabajando en el lugar. Buen día, Nación, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te hablo? Buen día, buen día a todo el equipo. Así es, en la calle Barceló, esto de Villa Domínico, partido Avellaneda. Los gritos desesperados, ¿sí? Diciendo, te voy a meter preso y querés pegarle a una mujer, es Alejandra, la dueña del gimnasio. El hombre, el atacante, el que amenaza, que está con el palo, es Héctor. Un hombre de unos casi 70 años que vive justo enfrente. Esa mujer que grita y con temor, porque esto ya viene pasando hace mucho tiempo, es el grito de Alejandra, Luis, que te está escuchando, ya tiene retorno, así podés hablar con ella. ¿Qué haces, profe? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto. Qué mal momento, realmente. No el primero, pero un momento muy desagradable. Sí, la verdad que sí, fue horrendo, muy feo. No me puedo escuchar, la verdad. Me da mucha vergüenza. No, pero digo, más allá de la vergüenza, hay un nivel de violencia que esgrime este señor. Contame cómo arranca todo. ¿Estaban haciendo una clase ustedes allí? Sí, estábamos entrenando como todos los días. Yo laburo todo el día, necesito laburar, obviamente, como todos. Y este hombre hace varios años que me viene agrediendo, con insultos, verbalmente, siempre verbalmente, la verdad que nunca me llegó a levantar la mano. Ya varias veces, igual, ha estropeado autos de alumnas mías, mío. Le molestan las actividades. Yo creo que igualmente, las actividades del club, yo creo que igualmente tiene un problema personal con, creo que con la mujer en sí, porque le agrede a las mujeres, por lo menos a muchas de mis alumnas. Y bueno, ya llegó al límite el día lunes, a las 8 y media de la mañana, cuando empezó a los golpes, acá en la puerta, con un fierro, en la puerta de mi gimnasio, de ingreso. Yo salí, obviamente, porque creo que era el golpe. La excusa es que le molestaba la música. Sí, te escucho. ¿Qué decía? Sí, sí, que le molestaba la música. Sí, sí. Y bueno, agarró, después de haberle pegado varios palazos a la puerta de ingreso del gimnasio, obviamente que salí, bajé las escaleras, yo tenía que resguardar también a mis alumnas. Este es mi lugar y yo vengo a trabajar, siempre aclaro. Claro, obviamente. Y bueno, bajé y el hombre, obviamente, le dije que quería que se vaya y agarró el palo, me lo puso así, ahí, ahí nomás de la cabeza, el fierro, porque siempre aclaro que no es un palo de madera, sino que era un fierro. Y bueno, ahí una de mis alumnas que estaba bajando conmigo me decían, por favor, alejate, porque tenía miedo que me pegue. Empezó a filmar, ya cuando el tipo se estaba alejando. Total. Mi compañero Gustavo Carabajara, Alejandra, quiere saludarte especialmente. Sí, Alejandra, una consulta. ¿Este hombre tiene alguna, vos le hiciste alguna denuncia? ¿La justicia tomó alguna actitud como fijar una perimetral? Perdóname, ¿cómo me dijiste? Si le hiciste alguna denuncia, si fuiste a la comisaría de la mujer, si fuiste a una fiscalía. Vos ahí en el pueblo judicial de Avellaneda, en San Andrés, tenés fiscalía donde podés acercarte y hacer la denuncia. Hay fiscalía de violencia de género. Sí, sí, sí. ¿Hiciste alguna denuncia anteriormente? Mira, mi vecino llamó, el vecino de él justamente que vive al lado, llamó a la policía y bueno, me llevaron a declarar. Y sí, le hice una denuncia penal. Pero antes. Sí, sí. Porque esto no debe ser nuevo, no debe ser la primera vez que te amenaza. No, no, hace 15 años que vengo aguantando a este tipo, pero nunca llegó a tanto. Y la realidad es que yo tengo un millón de quilombos. A ver, yo vivo laburando, tengo a mi mamá discapacitada, hace poco se murió mi papá, que también lo tenía discapacitado, o sea, tengo mi vida que yo no puedo con mi vida. Entonces, lo que menos tengo tiempo es de comerme 3 horas en una comisaría como fue el lunes que lo tuve que hacer para denunciar a este hombre. Y ahí la fiscalía tomó algún temperamento, o sea, le dictó una perimetral, o sea, que este hombre no se puede... O no te dio un botón, a ver, una perimetral no porque no sirve. Un botón antipánico. ¿No te dio? No, no, no. ¿Qué te dijeron? No, no. No, me tomaron la denuncia y, bueno, que me iban a llamar. Pero no, a ver, no te dieron un botón de pánico, no es antipánico, un botón de pánico para que cuando lo tengas cerca o algo, o sea, porque este hombre, vos decís, es una conducta que se repite hace 15 años. Bueno, llegó y después acá hay alguien que sabe, lo vamos a hablar, pero estos violentos, si no los frenás, van a ir escalando. Entonces, esto la justicia lo sabe, o sea, los operadores de la justicia tienen que saber que esta persona no se va a detener, lo tienen que frenar ellos. Yo creo igual que con todo este escrache social que se le hizo, yo creo que el señor no va a molestar más, me parece a mí. No sé, yo de todos modos tengo miedo, la verdad que sí, tengo miedo más que antes ahora, con todo esto. Pero bueno, voy a tener que cortar porque me tengo que ir. Ahí está, gracias Alejandra, muchas gracias por charlar con nosotros. El tema ya es claro, gracias. Ahora le sacamos el retorno. Claro, el tema está, gracias Alejandra, porque la está pasando mal. Tiene también un tema con la madre, entonces le agradecemos porque está bastante sensible, hizo el esfuerzo de charlar con nosotros. Ahora, lo que marca Gustavo es importante esto. Hay riesgo, o sea, ni siquiera tiene un motor antipánico. Este hombre subió hasta acá. Mirá la entrada, es una entrada muy física, con unos escalones y nada más. Sí, aparte es una laburante que está tratando de ganarse la vida ahí. Bueno, nos quedamos allí, gracias en Villa Doménico, Rodrigo. Gracias.